madres les voy a enseñar cómo hacer chorreadas yo voy a usar este 8 elotes yo compré estos que se ven así amarillos pero los blancos también funcionan y lo tienen que desgranar así lo echan en una licuadora y ya les digo que más madres les tienen que echar este como media taza de leche 5 cucharadas de azúcar media cucharada de sal y una pesquita royal así se tiene que ver o sea es para que se le pude y ajá pero que no quede tan tan líquido más le tienen que echar aceite a la mezcla mandaron al maxi pali y me compré una chancla son de chanchito omitan mis patas de de sombrilla así ya sé ya sé que parece que tengo una mano en el pie no hay que echar un rato en caliente así ya éstos no 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 no